Bueno, estamos por iniciar aquí en Concomic, ahora sí me traje mi micrófono Y bueno, vamos aquí en uno de los stands de artistas independientes Y nos encontramos con que hay manga Pero no del manga que usualmente compramos y demás, sino que es manga independiente Tenemos aquí a Ana A ver, pétalo Ok, listo Hola, mi historia se llama Kel Trata sobre una historia de fantasía medieval Es de un chico que intenta ser un héroe, un héroe verdadero Pero las cosas no son tan fáciles como las leyendas que le contaban en su infancia Así que se enfrenta a la dura realidad Como todos Sí, como todos Y se va a salir de escribir Ajá, y al final no resulta así como lo esperabas ¿Y tú haces el diseño de todo? Sí, el diseño de personajes, el guión, desde la historia, escenarios, todo lo hago yo Sí ¿Este de aquí abajo son personajes de la obra o son...? Solo este es personaje de la obra Este y estos de aquí Son personajes de la obra Esa frase es muy buena, ser leyenda Es su frase de hecho Ser leyenda Y estos de ahí son... ¿Esta es la party? Ajá, este ya es... Ya es un grupo de personajes de la historia ¿Qué van a ser? Es un héroe legendario Sí, este es el protagonista Después van surgiendo los demás La compañía del protagonista Sí ¿Cómo te surge la idea de hacer algo así? Ah, creo que tengo desde la infancia que me gustaba Shira Y desde ahí dije Tengo que hacer algo agresivo De vikingos, héroes, dragones, leyendas ¿Es más medieval orientado hacia la Europa central o hacia la parte nórdica? Hacia la parte nórdica Más de vikingos, ¿no? Sí Sí, porque... Avalon creo que es más hacia la parte de la Europa central ¿O no? Avalon es más hacia la parte de la Europa central, más como caballeros Sí, más como caballeros Es todavía un poco más de barcos El mar, Dor, los dioses Los nórdicos Los nórdicos ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, voy a llamar a la teleta Sí, me pueden encontrar en Facebook como Kaltiaba Yerma o en Devianar Muy bien, ahorita voy a poner la red Esta sí la voy a poner porque la anterior se me olvidó poner Ok, está bien Muy bien, y aquí te vamos a encontrar en Coco todo el día Todo el día, sí Muy bien, bueno, pues muchas gracias Gracias Bueno, pues ya lo vieron Hay artistas independientes De todo género De todo tipo Y tenemos aquí manga Ah, una cosa más Es manga Como se lee el manga en Japón O sea, de izquierda a derecha Sí, es como se lee en Japón Ah, bueno Al contrario del Del cómic americano Que es Ah, muy bien Bueno, pues ya lo saben Quieren opciones diferentes Quieren ver cosas nuevas Dense una vuelta con cómic aquí en Guadalajara Donde fue la fila la semana pasada Por si no lo saben ubicar Y conozcan a los autores independientes Hasta luego Gracias Gracias